Este es el quinto video de la serie Economía según los grandes economistas. En este video vamos a hablar de Thomas Moon y específicamente del mercantilismo. Para ilustrar esto vamos a suponer que hay dos países y solamente existen en este mundo dos países, uno llamado Transania y el otro llamado Mercandovia. Transania produce trigo que exporta a Mercandovia y a cambio recibe oro. Y los ciudadanos de Transania pues creen que están haciéndose más ricos cada vez que reciben ese oro. Así entonces desde el punto de vista de los mercantilistas el país que exporta recibe oro e incrementa entonces su riqueza. ¿Qué pasa con Mercandovia? Bueno, algo similar, supongamos que Mercandovia produce tela que exporta a Transania y a cambio recibe también oro. Los ciudadanos de Mercandovia consideran pues que en la medida en que reciban más oro se vuelven más ricos. El país que importa entonces entrega oro. Y los ciudadanos de Transania creerían que están reduciendo su riqueza cada vez que importan esta tela y entregan oro a Mercandovia. Entonces, depende de cuál país logra exportar más. El país que exporta más entonces se enriquece más. Ese era el pensamiento de Thomas Moon, un comerciante que dirigió la compañía británica de las Indias Orientales. Y fue uno de los principales proponentes de las teorías mercantilistas. Así entonces el mercantilismo proviene de la palabra mercader. Y surgió en Europa a mediados del siglo XVI y hasta mediados del siglo XVIII. Gracias al mercantilismo, los comerciantes ganaron mucha influencia política en esa época. Thomas Moon fue precisamente uno de esos comerciantes que logró esa gran influencia política. El mercantilismo señalaba que la prosperidad de una nación depende entonces de su flujo comercial. Es decir, obtener una balanza comercial positiva. Es decir, exportar más de lo que se importa. Entonces se requiere aumentar las exportaciones. ¿Cómo se hacía para aumentar estas exportaciones? Bueno, una posibilidad, decía Thomas Moon, es el establecer patentes y monopolios para los exportadores. De manera que entonces tuvieran más asegurado su negocio. Pero también había que disminuir las importaciones. Y en este sentido, lo más sencillo era establecer aranceles a las importaciones. O sea, un impuesto a los productos que se importaban. Así, entonces el país iba a aumentar su riqueza mediante la acumulación de mayores cantidades de oro y plata. Visto de esta manera, el mercantilismo entiende el comercio como un juego de suma cero. ¿Qué quiere decir un juego de suma cero? Lo que un país exporta es la importación de otro. Así es que entonces el país que exporta gana oro. Y el país que importa pierde ese oro. Entonces lo que un país gana, el otro lo pierde. Así que entonces por eso hablamos de un juego de suma cero. Es decir, lo que una parte gana, lo pierde la otra. Thomas Moon promovía entonces un excedente comercial positivo para el país. Mediante el aumento de las exportaciones para incrementar la riqueza del país. Él proponía entonces incentivar la importación también de materias primas baratas. Para poder fabricar productos que luego se exportaran más caros. Y poder entonces intercambiarlos por oro y plata. Algo así como vender más de lo que se compra. Comprar entonces materias primas baratas para luego vender productos más caros. Que se pudieran entonces vender a cambio de oro. Muchas gracias por su atención. Si este video le ha sido de utilidad, dele me gusta. Suscríbase a nuestro canal en YouTube y a nuestro Facebook. Gracias. 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 Gracias.